Esa es una frazadita, bien fresa, bien fresa, ahí viene algo que hulejaba a ver, pipi, ay, ay, qué bonito. ¿Pero te lo voy a saber? Él tiene muchas cositas de hinos ahorita. Eso es. ¿Esto? Ah. Tiene un guarito, tiene su guarito. La cancha es la única que le pone todo. Pero viene el trabajo completo. Ah, es trane. Qué bonito. Tirado el sándwich. Esos zapatos le ponen. Es que tan bonitos que se ven. Yo le he dicho a la cancha, tenga gusto, ella no quiere. De verdad, ella es toda la cancha. Así yo le regalo, así le regalamos ropa y no quiere la cancha. No quiere todavía. Y vienen unas canconesas. ¿Cuántos años tiene? Ah, sacaditos como le gusta, que le pongan así. Algo así le colocaron cuando no hacía va. Era blanquito, creo yo, como de colorcito. El primer traje que él usó es uno de panda, que ahorita ya no le queda. Ya se creció. Ya se creció. Le queda bien socadito de aquí, ven. Ya casi llega medio tanto a la Daniela. Si. Ya llegó. Pasé bien alto. Hola. Ahí está. Y eso es para que le quede a espetar. Para que vaya a la chamusa con el papá. Y ayer se lo quería llevar. ¿Qué más que llovió? ¿Cómo va a jugar? Ahí va a estar de tono, cuidado. Jorge dice que se lo quiere. Ahora que va a ir a los niños. Ese sí les quiero. Qué lindo. Ayer dijo que se lo iba a llevar y que los patones le iban a poner a... ¡Ah! ¿Cómo iban a jugar? ¿Te acuerdas a Santi? ¿Cómo? ¿A usted? Quieren bastante. Sí. ¡Oh, chicas! ¡Ah! ¡Qué bonito! Para que le combine con una de sus calzones. Exacto. Mirá esa. Al principio me manchaba la ropita. Ahorita ya no. ¡Ay, qué bonito! Ese le va a resaltar. Como traje con el papá con su playera amarilla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo puse a que vieran para que... Miren, que supieran. Está atento. El negro se le mira bien bonito. ¿Se le recuerda al que cuando le cargan plantas así negros? Todo le queda bonito. Yo me miro bien guapo, dígale. Todo le queda bonito. Ah, pero mire eso. ¡Ah, tu chica! Cuidado, me lo confunden. Para decir la cancha. ¡Ay, a mí no! ¡Ay, mi soldado! Le va a decir. ¡Ay, mi soldado! ¡Ay, mi soldado! Y último. ¡Vaya! Para que va a echarse el baño. ¡Ay, sí! Para la piscina. ¡Eso es todo! Fue R con Amor. Me dijo a mí que le disociéramos unas cosas acá a San. Entonces, por eso es que nos lo dijimos. Así que no vayan a pintar mal. Porque las suscriptoras así son. Es orden de las suscriptoras. Si usted le desea agregar algo, pues lo puede hacer a PR con Amor. Pues ahí sigue. Muchas gracias, ¿verdad? Está muy bonita toda la ropa que le escogieron. Y bendiciones en su hogar. Muchas gracias. ¡Venga, venga para arriba! ¡Venga para arriba! Hay que irte paradito. Entonces le vamos a entregar unas cosas ayer. ¡Chócala! 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 No, no te vayas a caer. ¡Venga porque si no se va! Si no la mira cerca va a llorar. ¿Qué va a hacer yo? ¡Ándala! ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? Bien agarradito, ¿sabes? ¡Chócala! ¡Chócala! ¿Si te gusta? ¿Si te gusta? ¡Vaya! ¡Esperar! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta otra! ¡Tenemos esta otra! ¡Mira! ¡Pavos también! ¡Mira! ¡Si! ¡Para ti! ¡Mucho para vos! ¡Mucho para vos! ¡Mira! ¡Por ahí nos contaron que tú vas a la iglesia! ¡Mira! 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 ¡Combra Chicles dice! ¡Ah! ¡icala! ¡Mira que esto! Aja, mira! ¡Mirá! ¡Mira! 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 Mira otra bonita! ¡Mira! ¡Mira el aç reunited! Mira aquí, Erick. Sí, hay muchos carritos, viena. Bonita esa, mira. Mira, mira esta otra. Gracias, diga. ¿Este viene? Sí, para ti. ¿Sí? Mira esta otra. ¿Preguntar a los primos? Para los primos. El Juanita y yo, el Santi. Mira esta otra. Este sí. Mira. ¡Muchos para él! Muchos para él. Ajá, mira. Es pollo, no. Es gallo. Es gallo. Ajá, es gallo. Mira, Jeremy, tenemos muchas mangas largas para ti, para cuando salgas. Gracias, decirle. Gracias, decirle. Ok, Jeremy. Mira, Jeremy necesita la última para usted. Jeremy dice. Gracias, decirle. Ahí está. Gracias, tía. Entonces, esa es la ropa que venía para Jeremy. Gracias. Diga, gracias, papá. Ahí está. Ahí está. Entonces, se la vamos a empacar. Para que se la lleven a la boca. Y ya se va. Ya se va. Ya se va. Es muy importante su tiempo. Ya se va a jugar. Anda bien guapo. Para adentro. A ver a la novia. No. A comprar chicles. A comprar chicles. Van a ir con las camisas mangas largas, dice. Allá. Se fue. Es parado, mi amor. Ahorita le toca al niño los ojitos bonitos. No llega. Eso. Aquí dice. Aquí dice. Acá dice. Leo. Leo, mira. Para ti. Para ti. Todavía no va a agarrar. Ah, chica. Miren. Pero me llega que ya puede mandar audio. ¿Te queda? ¿Te queda? Mira. Sí. Ahí está. Gracias, tía. Ahí está la otra. Gracias, tía. Mire. Ahí está. Vamos a mostrarla nosotros. Ahí está, ve. Gracias. La otra para Leo. Gracias. Mire. A usted como le gusta el hombre araña, ve. No, ahí tiene una puesta. Viste. Y ahí está la otra para Leo. Sí. Todo su traje es del hombre araña. Mira, está que bonita. Mire, Leo. A ver, Lesslie. Es un lorito. Viene de parte de ella. Decirle algo. Gracias, decirle. Gracias. Vaya, decirle. Vaya, decirle. Yo veo que sí. Mira. Yo veo que sí. Esta otra es para ti también, mira. Yo veo que sí. Yo veo que sí. Sí. Esta es para usted. Esta se la va a poner con esta, mire. Así se la va a poner, oye. Diga unas palabras ahí a la cámara. Sí. Ay, no, no, no. No, no. No se iba a grabar a la cámara. No se va a grabar a la cámara. No se va a grabar a la cámara. Ay, no, Leo. Conmigo no peleas, sí, dígale. No se va a grabar. No se va a grabar. No se va a grabar y no se va a grabar. Guau. Mira, ya le metió mano. Ya. Esta era de... Esta le mandaron a Raúl. A Raúl, ajá. Pensó que se le había perdido. Te vayabas. Yo la metí ahí. Se lo mandaron, mira. Guau, mira. ah gracias para que se distraiga si que se distraiga a Daniela con él y como le gusta armar las cositas Juan bebe Juan bebe mira Juan bebe le dice mira no 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 Juan bebe no camisa dale una ahí a Daniela para que no se vayan una camiseta mira ahora ya se quedó y no había sido como son varios colores le llaman la atención es que ya perdieron a Leo porque se quedó embelesado aquí ya se quedó embelesado con los juguetes mira Dani viene una igual a la de ajá la igual entonces hay que mandarle a agarrar un poquito si ya se quedó ahí y no había sido entretenido tiene otra fue de tortura es que era para Santi si si es que ahora escogía a Santi otra camiseta azul ajá las niñas tienen uno así creo yo la yaki también el dúo si mi amor guau 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 que bonito